Darío Méndez, titular de la Jefatura Regional de la ANSES. Darío, bienvenido a Informadísimas. Andrea y Cecilia, te saludamos. ¿Cómo estás? Hola. Buen día, Andrea. Buen día, Cecilia. Muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, a ver, Darío, desde la dependencia son muchísimos los programas de acción que se desprenden. Específicamente queríamos hablar hoy del programa que se denomina Más Cultura. Bueno, contanos de qué se trata. Bien, el programa Más Cultura está destinado a jóvenes entre 18 y 24 años que sean titulares del programa Progresar o que sean titulares de la Asignación Universal por Hijo. Es decir, para aquellos jóvenes que estén dentro de los programas contemplados por ANSES. La lógica de esto tiene, digamos, dos objetivos. Uno es el fomento de la cultura entre los jóvenes y el segundo, dinamizar el sector cultural. Lo que se propone es a aquellas personas que cumplan con los requisitos que mencioné anteriormente, que se puedan anotar a través de la página de ANSES, al programa antes mencionado, y a partir de eso van a poder recibir una vez cada seis meses un monto total de 5.000 pesos para ser utilizado únicamente en cuestiones culturales, ya sea entradas de cine, entradas de teatro, entradas para recitales, libros, discos, todo lo que tenga que ver con la cultura va a poder ser utilizado. Eso se hace, van a ser dos pagos anuales, uno cada seis meses, para ser utilizado en lo que anteriormente decíamos. Recordemos, recordemos bien esto, digamos que no es para todo el mundo, es para jóvenes entre 18 y 24 años, que sean titulares del plan PROGRESAR o que sean titulares de Asignación Universal por Hijo. Ahora, Darío, hay que presentar una contraprestación, ¿a título de qué van esos 10.000 pesos anuales? No, no, la contraprestación está dada en la beca PROGRESAR, en sus estudios, y la titular de Asignación Universal por Hijo, obviamente cumple con el requisito de tener niños o niñas y estar desocupado. No, no, perdón, me parece mal, me parece mal. La constatación de que ese dinero se invierte en las áreas específicas a las que está asignado, o sea, ¿es electrónico o directamente ellos cuentan con la posibilidad de sacar el efectivo? No, no, va a ser electrónico, para realizar compras electrónicas, es decir, con la tarjeta de débito que tienen los chicos o las chicas, no pueden extraer dinero, tienen que realizar ese tipo de compras a través de lo que sería el débito, ¿no? O compras electrónicas, esa es la forma de utilizar. Pero tiene que ser en determinado cine, determinada librería, o sea, ¿eso se constata que gasten ese dinero para lo cual está destinado? Sí, entiendo que sí, todavía no tenemos la letra finita de eso, pero entiendo que se van a tener que adherir los comercios para poder participar. Viste que en general, en los programas que tienen que ver con cuestiones comerciales, deben adherirse los comercios del rubro, del área, para poder participar, digamos, porque si no, digamos, sería muy difícil el control de eso, ¿no? Ahora, teniendo en cuenta qué pueden ser entonces los que tengan Progresar y Aguache, ¿ustedes ya tienen establecidos cuál podría ser el universo aquí en Tandil? Sí, nosotros tenemos alrededor de 3.000 jóvenes del programa Progresar, y no tenemos el número exacto de lo que es la asignación, porque no tenemos la separación por términos etarios. Nosotros hacemos un cálculo que debe ser alrededor de 3.000 y 4.000 jóvenes más, o sea, un universo que va a oscilar entre los 5.000 y 7.000, una vez, digamos, que... Igual no es una aclaración, digamos, no es que simplemente por estar en el Progresar o por estar en la asignación universal por hijo, es automático, se tienen que inscribir y aquellos que se inscriban van a participar, o sea, que hay que ver de ese universo quién está interesado en esto, ¿no? Ahora, Darío, bueno, ¿de dónde sale esta partida, este monto? Porque, bueno, a nivel nacional es mucho dinero, y fue una medida un tanto cuestionada en una situación compleja como la que estamos viviendo. Contanos el porqué de este plan. El dinero sale de los aportes del Tesoro Nacional, ¿no? Y la lógica es un poco lo que expresé antes, primero tiene que ver con el acceso de ciertos sectores por pergado, o pensar que a quienes está destinado son personas que están desocupadas, jóvenes que están desocupados, jóvenes que están estudiando, y que si están estudiando tienen hasta tres haberes mínimos en su hogar para poder acceder y progresar. Entonces quiere decir que se está, por un lado, desarrollando a los sectores juveniles que no tienen acceso a los bienes culturales, brindando la posibilidad de hacerlo. Y por otro lado, dinamizar un sector que es de los sectores más postergados que estuvo durante la pandemia, el sector de la cultura no pudo funcionar prácticamente desde hace un año y medio, ¿no? Entonces la lógica es dinamizar cultura y, por otro lado, acceder a quienes no pueden a ciertos bienes culturales que de otra manera no podrían, ¿no? También, bueno, desde la Dependencia Nacional se ha informado que ahora lo que es tarjeta alimentar con AUH se van a fusionar de alguna manera. ¿Esto estará operativo desde cuándo, Darío? Bueno, en Tandil ya está porque nosotros antes de que ocurriese lo de la pandemia no llegamos a entregar las tarjetas alimentar, la iba a entregar en principio con Desarrollo Social de Nación y no llegó a hacerlo. Entonces lo que compete a mí regional, tanto la ciudad de Tandil como el Partido de la Costa son ciudades que ya depositaban la tarjeta de la Asignación Universal por Hijo, o sea que acá no modifica nada. Vamos a modificar en otros lugares que tenían la tarjeta plástica de lo que era la tarjeta alimentar, ¿no? Bien, Darío, te agradecemos muchísimo este paso por la radio del Canal del ECO, que tengas una buena jornada. Bueno, igualmente para ustedes, que tengan buen día, adiós. Muchas gracias. Darío Méndez es el titular de la Región Alancés y pasó por Informadísimas.